Boca empató el pasado martes, ya quizás nos queda un poquito lejos, hace dos días frente a Corinthians como local, pero dejó una imagen muy positiva, por lo menos respecto a lo que venía haciendo y ahora va a tener que disputar el domingo la final con Tigre, así que si les parece vamos a hablar un poco de todo esto y algo que se está hablando muchísimo, que es el ganar como sea, jugar bien y demás todas esas cosas que se vienen debatiendo en todos los programas y bueno, que le vienen preguntando a la gente que suele ir a la cancha. Vamos con el video. Bueno, como les dije al principio del video, vi mucha gente debatiendo cosas absurdas, me parece, por lo menos para mí no sé si absurdas, pero como que no tienen un fundamento o no se basan en algo para poder explicar lo que quieren decir. El otro día en DaySport yo miraba previo al partido de Boca con la gente yendo a la cancha y le preguntaban al hincha de Boca, ¿le importa ganar como sea o jugar bien? Y todo el mundo contestó ganar como sea. Y sí, el hincha siempre va a querer ganar, por supuesto pero también se puede analizar desde otro lado y también hay que analizar el contexto, muchachos a ver, si se ponen a pensar, ¿es lo mismo ganar como sea o plantear este debate en la tercera fecha de un campeonato o en una final del mundo? Por supuesto que no. A ver, yo por lo menos en la fecha 4, 5, 6, 7, 8 de un torneo yo prefiero que Boca, por ahí, en este caso Boca, juegue bien, pueda ir mostrando cosas colectivamente para poder asentarse, digamos, para después poder alcanzar las victorias si es que no las alcanza en ese momento en el siguiente tramo de la temporada también cuando se vengan los partidos más importantes, que van a ser seguramente al final de esa temporada y no ganar como sea. Si vos, a Boca le viene pasando esto generalmente en estas fechas de mitad de campeonato, gana 1-0 jugando mal, gana 2-0 jugando mal empata algún partido, puede llegar a perder uno como pasó con Huracán porque si no era por ese partido Boca también estaba invicto igual que Racing pero vamos a decir que el invicto de Boca y de Racing sería el mismo porque por Boca no estamos hablando de un invicto por un partido, no por 4, 5, 6 por un partido que perdió con Huracán entonces, a eso voy por ejemplo, este domingo Boca juega con Tigre tiene que ganar como sea, por supuesto en ese caso, o sea, me explico en ese caso, por supuesto que el hincha va a querer que gane como sea y por supuesto que cualquier analista va a decir bueno, obvio, salió campeón Boca, ganó Boca después analizaremos cómo pero ese después analizaremos cómo, por ahí estaría bueno ver si se adaptó a esta circunstancia que es jugar una final con toda la gente, bueno con la cantidad de gente que puede entrar en el Mario Alberto Kempes si pudo jugar bien eso queda, pero por ahí eso es algo en este caso sí es algo más que se va a un segundo plano porque obviamente una final es ganar y por supuesto que ahí en Ananis va a cambiar si Boca gana o no pero una tercera fecha de campeonato yo lo dije el otro día Boca le ganó a Racing por penales toda la discusión Racing jugó mucho mejor ah, pero nosotros estamos en la final ah, pero nosotros vamos a jugar la final y vos la ves por TV sí, obvio y por supuesto este es un partido definitorio y quizás sí te conviene ganar como sea pero a mí me gustó más el Boca que jugó contra Corinthians y empató como local yo después del partido de Boca y Racing dije Racing jugando así tiene muchísimo futuro y no solo por ese partido por todos los partidos que viene arrastrando porque todo el semestre viene jugando muy bien Boca jugó bien contra Corinthians y tuvo algún partido bueno antes pero sigamos profundicemos en el contexto Always Ready Barraca Central sí, puede ser es el rival que le tocó está perfecto pero Racing pudo mantener ese nivel contra River lo pudo mantener contra Newells lo pudo mantener contra Argentinos Juniors y contra todos los equipos del fútbol argentino y por eso hablamos de que Racing o por lo menos yo creo que fue el mejor del semestre sin separar a River que para mí River sigue siendo el mejor equipo del fútbol argentino Boca está merecidamente en la final sí, lo decíamos el otro día por supuesto hizo los méritos merece estar en la final y el fútbol no se define por merecimiento justamente ganó por penales ganó lícitamente merece estar en la final o sea Racing también tuvo sus errores en el partido con Boca porque no ha convertido en los goles que tuvo pero bueno me parece que esto ya se vuelve una discusión absurda porque hay que analizar un poco más el contexto no es que hay que hablar por encima ganá como sea ganá como sea porque si ganás como sea en algún momento se te termina y no sé si existe el ganar como sea el ganar como sea nos referimos a ganar sin una idea de juego sin que se pueda plantear bien por ahí con alguna fortuna porque te pasa un par de fechas y si vos decís ah bueno total sigo ganando en algún momento no te alcanza y a Boca en los últimos años por lo menos quedó mostrado que no te alcanza para el torneo argentino si le sobra porque tiene jerarquía tiene muchísima jerarquía imagínense esto en un equipo menor ya cambia también la discusión ahí ganá como sea o cuando viene en Boca que en Blatense por decir algo sin menospreciar a nadie por supuesto que Boca sin juego va a llegar al triunfo pero imaginémonos si Boca tuviera juego si Boca tuviera algo colectivo si Boca trabajara más eso por eso yo sigo insistiendo que para mí Batalia debe dejar el cargo para mí porque veo que es una situación muy difícil de remontar ahora con el mercado de pases por delante y demás que va a seguir Batalia seguramente y sobre todo si sale campeón el domingo tendrá tiempo para trabajar y por ahí vemos una mejora porque puede llegar a pasar pero yo después de tanto tiempo estando Batalia lo veo difícil por supuesto ojalá cambie y Boca pueda empezar a jugar mejor por supuesto pero esto era lo que quería hablar un poco quiero mirar ustedes que piensan de esto pero bueno para mí el análisis cambia depende del equipo depende si es mitad de fecha de campeonato o una final en la final del mundo hablando a nivel selecciones obvio ganá 1 a 0 con un gol de rebote y que te haya empatado 45 veces al arco pero bueno también hay que separar el rol de Inche y de periodista que bueno en este caso a mí me gusta ocupar el de periodista para analizar todo más objetivamente eso era lo que les quería decir más o menos vamos a ver el equipo para el domingo de Boca yo creo que Boca va a jugar con esto es su opinión no tengo la certeza va a jugar con Rossi en el arco va a jugar con Advíncula con Izquierdos puede ser que descanse como puede ser que no Zambrano va a ser fija Rosco va a ser fija Zambrano o Izquierdos va a jugar uno de los dos y Fabra por izquierda seguramente en la mitad de la cancha yo creo que va a poner titulares porque también se habla de suplentes vamos a ver el entrenamiento de hoy de mañana que pone pero Paul Fernández Varela seguramente esté en Romero va a estar Beneto va a estar Villa va a estar y después bueno veremos Salvio Ramírez el Changuito Ceballos quien de ellos juega seguro Salvio juegue y bueno también la discusión seguramente sea Salvio Ramírez pero bueno vamos a ver porque todavía no se sabe si puede llegar a ser cambios bataglia así que bueno me gustaría a ustedes que me digan qué les parece para la Copa Libertadores la semana que viene frente al Deportivo Cali otro partido que para mí para Boca suena a final y debe ganar como sea porque ahora ya estás terminando la temporada jugar bien en este partido teniendo en cuenta cómo hiciste todo el semestre sí te puede te puede dejar cosas positivas pero esta vez si Boca no lo gana el partido y se queda fuera de la copa no va a servir para nada porque hasta incluso se podría llegar a ir batalli estos dos partidos son claves son realmente claves y más allá de que para mí no debería ser así si Boca juega recontra bien los dos partidos pero los pierde no le va a servir a nadie es así por eso es una discusión también tan tan compleja pero la semana que viene tiene que ganar sí o sí como sea ya va a ser el último partido de la temporada hasta que arranque el próximo torneo después van a tener creo que 10 días Boca juega el jueves y creo que ya el domingo siguiente debuta en el próximo torneo el 3 de junio arranca así que ya va a tener la competencia ahí y no va a tener mucho tiempo para prepararse pero el 23 de mayo ya comienza el mercado de pases vamos a ver cómo se mueve Boca de esto ya vamos a estar hablando seguro en los próximos días por ahí lunes que viene de la semana que viene o el martes así que nada espero que les haya gustado el video díganme en los comentarios qué piensan de todo lo que estuvimos hablando y nos vemos en el próximo video de Bajalas y Podés We'll see you guys Gracias.